hola a todos chicos hoy vamos a hacer una de las reviews que más tiempo lleváis pidiendo una bota que todos sabíais que iba a salir pero no sabéis cuándo ni qué características iba a tener y se trata de la evolución lógica de la colección de nike con una nueva generación de hypervenom que se une a la moda del dynamic fit y de la tecnología flyknit os presento la segunda generación de hypervenom phantom aparentemente es una bota que se va a unir al club de la magista obra y de la mercurial superfly pero no tiene nada que ver únicamente que tiene dynamic fit y que está hecha la estructura de flyknit pero la construcción de esta bota es totalmente distinta a las otras dos por ejemplo tengo conmigo una magista obra también hecha con flyknit también con su dynamic fit collar y vemos que el flyknit desde la zona del dynamic fit hasta la puntera de la bota forma todo una única capa simplemente una finísima película de nike skin es el que lo protege pero no es el caso de esta nueva hypervenom phantom aquí se pueden distinguir dos piezas en su carcasa por un lado el calcetín de flyknit aquí sí que es exactamente igual que el resto de modelos pero el nike skin tiene mucha más presencia y como podemos ver es muchísimo más grueso y formaría una segunda capa sobre la bota consiguiendo de esta manera una bota mucho más armada y más estable que los otros dos modelos que utilizan también flyknit y dynamic fit conocéis a sobre las propiedades del flyknit pues un material muy elástico un material que se va a adaptar a nuestro pie y que va a conseguir que pie y botas sean una única pieza incluso llegando hasta nuestra pierna consiguiendo más sensación de unidad poco más voy a decir que no sepáis porque esto sí que es una continuidad de lo que ya aportaron magista obra y mercurial superfly la característica principal se encuentra en el nuevo nike skin podéis ver que es muy muy fino no necesita más grosor porque realmente con el propio tejido flyknit más el nike skin ya tenemos una superficie suficientemente armada y en lo que sí que se esfuerza es en conseguir mejor grip que en la generación anterior de nike skin que ya era un grip muy bueno por eso vemos este nuevo acabado rugoso con un montón de puntos de flexión para que cada vez que flexionemos el pie no se formen pliegues en el propio nike skin ya que las distintas hendiduras nos van a animar a que la bota flexione por esta zona y por último una tecnología que recupera nike que llevaba tiempo sin utilizar y que a nosotros nos encantaba es el flywear vemos de cada uno de los agujeros de los cordones como salen estos filamentos internos inspirados en los puentes colgantes de eeuu que se movían a pesar del viento y del paso de los coches pero que en ningún momento perdían esta habilidad bueno pues eso mismo se traslada esta bota y cuando tensemos el cordaje todo este flywear va a abrazar nuestro pie y vamos a poder hacer cualquier pisada cualquier torsión sin ningún riesgo de pérdida de estabilidad pasamos a hablar de la suela probablemente el elemento más conservador más continuista con respeto a la anterior generación porque debajo de todo esta decoración tan llamativa que parece que oculta un poquito la verdadera esencia de la suela nos encontramos con aquella placa bífida de la que hablábamos anteriormente inspirada en la lengua de un reptil pero que realmente tenía un uso funcional y era que en funciones hacemos la pisada hacia un lado hacia el otro pues por ejemplo un cambio de dirección un cambio de ritmo un regate la placa se iba a adaptar de tal manera que siempre vamos a tener una pisada en plano es decir ningún taco se va a clavar de manera lateral sobre el césped sino que esta placa bífida se va a poder adaptar y se iba a ser una atracción perfecta características de la suela pues todos conocéis que está hecha de pebax y nylon pebax es el material de la placa y nylon es la unión que tiene con la carcasa consiguiendo de esta manera una suela muy reactiva y una suela con cierto componente elástico para que en cualquier acción agresiva se adapte siempre a nuestro pie y el tipo de tacos quizás es lo más característico en este tipo de botas porque se llama la atención que hay demasiados tacos cónicos no es habitual en una bota de este estilo pero al final hyperverum es una mezcla de bota de toque con bota de ataque por tanto muchos tacos cónicos y ciertos tacos laminados en situaciones en puntos precisos de la bota para tener tracción en las acciones más agresivas y siempre la zona del puente del pie en la zona más delicada para las lesiones un arco que va a crear equilibrio para que no se produzcan unas torsiones que nos puedan afectar a nuestra articulación hipervenom phantom crece con el dynamic fit y el flyknit pero no se olvidan de su gama actual de la que hasta ahora era la hipervenom phantom que ahora pasa a denominarse hipervenom finish continúa siendo una bota de gama totalmente alta continúa teniendo nike skin continúa teniendo la cc lo el condition control pero pierde el o no utiliza el calcetín de flyknit por tanto los jugadores más clásicos los jugadores están contentos con su hipervenom con todas las características de la placa van a tener la opción de escoger entre dos modelos el modelo phantom de flyknit o el modelo finish que es el que habían utilizado de nike skin hasta la actualidad ya conocéis la última novedad de nike la presentación en campo va a ser en la final de champions league neymar va a ser su banderado en ese partido iscos otros jugadores que la llevarán más adelante y en la parte del modelo phantom con el modelo finish jugadores tan importantes como wayne runny utilizarán el modelo sin calcetín flyknit cuando conseguirlas pues en solo porteros las vais a tener disponibles a partir del 27 de este mes antes que en ninguna otra tienda si queréis cogerlas en otro sitio en españa que no sea solo porteros pues tendréis que esperar más de una semana mientras tanto ya sabéis en cualquiera de nuestras 12 tiendas o también en nuestra web www.soloporteros.com que no vivís en españa no hay ningún problema recordad que hacemos envíos a prácticamente cualquier lugar del mundo